hola hola que estáis primer amigos hoy me encontras aquí un nuevo video sobre el canal yo hoy les voy a enseñar a conseguir una cabeza completamente gratis nos vamos al catálogo este vídeo va a ser rapidito porque chicos bueno estoy muy ocupado lo vi y rápido dije voy a tener que grabar esto antes de que los primeros amigos no lo puedan conseguir así que ven al catálogo rapidito para grabarle este vídeo a esos chicos no sé si estoy hablando esto es que estoy en un sitio y no puedo hablar duro pero lo siento voy a tratar de subirle volumen en donde edito así que bueno vamos a conseguirla ahí está casco dañado de hilo y está muy bonito me gusta me gusta me lo voy a que pagan que ya tengo mi avatar de navidad pero bueno hasta que este vídeo espero que les haya gustado y también su like hasta aquí este vídeo adiós hasta la próxima chicos adiós